Hoy nos adentraremos en una de las tradiciones más emocionantes y coloridas de México, el Día de Muertos. Imagina una fiesta que es literalmente una explosión de alegría y creatividad en medio de un cementerio. ¿Has oído hablar del Día de los Muertos? Es como un gran abrazo a nuestros seres queridos que ya cruzaron al otro lado. Es una celebración de la vida, donde honramos a nuestros difuntos que aunque ya no están en el plano terrenal, siguen vivos en nuestros corazones y recuerdos. Este fiestón es más antiguo que tu abuelita y su abuelita juntas. Proviene de los pueblos prehispánicos que pensaban que la muerte era como un cambio de ropa. Te vas de este mundo para ponerte algo nuevo. Imagina esto, altares por todos lados, llenos de flores, fotos de los seres queridos, comida deliciosa y hasta música. Es como una especie de picnic, pero espiritual. Pero aquí viene la parte interesante, la flor de Sempasushir. Su nombre suena súper exótico, pero en realidad es la señal del tráfico del más allá. Las almas ven el naranja brillante y dicen, ¡Oh! ¡Allá están los tamales! Y siguen el camino hacia el altar. ¡Ah! Y no olvidemos el pan de muerto. Es como un panecillo azucarado con forma de cráneo y huesitos cruzados. Es tan sabroso que si estás vivo, querrás comértelo. Y si estás muerto, querrás regresar a la vida. Y cómo no mencionar a las calaveritas literarias. Son como chistes en forma de poema. Que se burlan o alaban a gente famosa o hasta a tu vecino. Es como un ross, pero para difuntos. Entonces, el Día de los Muertos en México es como una mezcla de fiesta, comida deliciosa y un toque de comedia. Todo en honor a nuestros seres queridos. Así que, ¿qué opinas? ¿Te gustaría unirte a esta celebración única? Así que no olvides darle like, suscribirte y compartir este video si te ha hecho reír. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!